Un lamentable caso se presentó cerca del mediodía del pasado 25 de febrero en la finca Santa Isabel, en la vereda Aguabuena del municipio de Palma del Socorro, sitio en el que, según reporte de la policía, por descuido de su madre, un pequeño de dos años cayó a un pozo en donde fue hallado aún con vida por sus familiares, quienes de inmediato lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos del Socorro, donde le realizaron los respectivos procesos de reanimación médica. Infortunadamente, el menor falleció en la madrugada de este martes 27 de febrero por exceso de líquido en sus pulmones.